Ojo Avisor con la diputada Carmen Meléndez Continuamos con nuestro Ojo Avisor, alerta pueblo, inteligencia social, alerta, Ojo Avisor Bueno, continuando con el tema de nuestro movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa Aquí nos acompaña también nuestro Capitán César Catarí, o Mayor Si Mayor, si Mayor, listo Nuestro Frente Cívico Militar de Lara, ¿no? Tú presidías el Frente Cívico Militar de la Estado de Lara y te uniste al movimiento Junto con nuestro Coronel Luis Contreras Cuéntanos, ¿qué has hecho? Porque has estado muy activo Sobre todo, yo veo las novedades, las minutas de cada sábado Todas las asambleas que se han hecho Cuéntanos, ¿cómo se ha activado aquí nuestra Reserva Activa? Correcto, es importante señalar para que lo sepan los compañeros de Alentud y el resto de los compañeros de la Fuerza Maguez Luego del acto del 4 de febrero de este año, inmediatamente usted me hizo el llamado Como soldado de la patria me hice presente en su oficina Y desde ahí, por instrucciones suyas, comenzamos a armar la Reserva Activa de acá del Estado de Lara En la primera, inmediatamente el primer sábado, convocamos a reunión y se presentaron 80 compatriotas, 80 camaradas Y desde ahí ha venido creciendo Aproximadamente han asistido a toda la asamblea Más de 2.000 camaradas y compatriotas a través de estas 20 asambleas que ya hemos estado realizando Ayer precisamente tuvimos la primera asamblea fuera de Irribarres Nos convocó también mi coronel Contreras junto con los compañeros de la UBCH, de la CLP de Palavecino Y la reunión fue muy exitosa Nos dimos a conocer como la Reserva Activa La función que usted nos está delegando en la Reserva Activa Cómo tenemos que unirnos de manera única con el pueblo Y entonces lo hemos estado logrando Ya precisamente tenemos una próxima reunión también en Urdaneta Que tenemos al coronel Armado Que ya está cumpliendo instrucciones a la orden del alcalde de Ladino Y también tenemos pendiente una visita al municipio de Morán Que está mi coronel Orellana Que también está coaccionando Se está coaccionando con el alcalde también de Morán Y cada vez nuestro municipio aquí en Irribarres También se están sumando conjuntamente como es Estamos articulando camaradas de la diferente jerarquía Fíjense que por recomendación de mi coronel Contreras Aquí en Irribarres estamos llamando Para coordinar las parroquias a los sargentos de la Guardia Nacional Y a los camaradas del 4 de febrero Gracias a Dios que al sargento Medina Que nos acompaña acá Al batallón histórico 4F-27N Correcto, el batallón histórico 4F-27N Que están pendientes con nosotros Con su comandante que es el capitán Edgar Parra Nos están apoyando 100% y estamos avanzando Cada vez es la cantidad de camaradas que se están uniendo Que nos están llamando Y yo no solamente voy Le dije a mi equipo que no solamente iba a dar mi número telefónico Que si no iba a dar el número telefónico de todo Porque inclusive hasta en la noche nos están llamando Buscando la panilla para inscribirse Y en donde nos podemos inscribir Y es importante también señalar que todos los sábados Todos los sábados sagradamente En el gran pueblo patriótico En el patio principal Se está reuniendo la reserva activa Y están coordinadamente invitados todos los sábados Para asistir a nuestra asamblea Gracias Catarín Bueno Chávez vive Chávez vive Chávez vive Bueno Aquí está nuestro capitán César Catarín Empresario actualmente Pero Atendió el llamado De ese gran movimiento Y allí está Todos los sábados Como un clavel Allá En Las diferentes asambleas patrióticas Eso es correcto Totalmente correcto Y también Lleva la comuna Manuela Sá En Catarín Sí, correcto Actualmente también Esa Esa unión que tenemos que hacer Con nuestra población Forma parte de la seguridad integral del Consejo Comunal San Pedro Y también Forma parte Como vocero comunal De la comuna De la comuna Manuela Sá Que está en el centro De Barquisimeto En la casa Guachirón Bueno Ahí está El movimiento Que nació Que llegó Para quedarse Y seguir trabajando Por nuestro pueblo Asumiendo tareas Del llamado Que hizo nuestro comandante En jefe Y vamos a seguir trabajando Y con todo esto Que nos aprobó Yo quisiera que nuestro general De la UNEFA Nos diga ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Para esa formación A nuestro pueblo Buenas tardes a todos Y todas las que nos escuchan General de División Bermúdez Gracias por esta invitación Efectivamente La UNEFA Se une A este A este gran movimiento De la Reserva Activa Y este gran movimiento Que liderizó Y lideriza Nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías Y ahora bien ¿Por qué la UNEFA? La UNEFA Es una universidad Creada por nuestro comandante supremo Fue su sueño Recordemos Años atrás Donde los estudiantes Nosotros los venezolanos No podíamos ingresar A una universidad No porque No queríamos Sino que no había espacios Y las universidades Estaban en manos privadas Nuestro comandante supremo Visionó Y lo que era El antiguo Yufan Pasa a ser Hoy la UNEFA Donde habían 600 estudiantes Y hoy tenemos Más de 170 mil estudiantes En aula Un aplauso Para la UNEFA 170 mil estudiantes Ahorita el que no quiere estudiar Es porque No quiere Porque en revolución Se han creado Más de 32 universidades Y el UNEFA Es un ejemplo Continúa Y la UNEFA Que es del pueblo Aparte de ello Se municipalizó La UNEFA Tiene un aula En cada rincón Hasta en Aroa Queda cerca En cualquier lugar Se abrió Una puerta Para un estudiante Universitario Y hoy nos debemos Sentir orgullosos Porque estamos cumpliendo El sueño Que hizo nuestro Comandante Supremo Y por eso decimos Que la UNEFA Es el aula Más grande Del mundo Un aplauso Para nuestros estudiantes Un aplauso Para esa idea De nuestro Comandante Supremo Felicitaciones Y para Cerrar este segmento Vamos a Escuchar aquí A nuestro comisario Cómo se ha integrado A esta Unión Cívico-militar A todo lo que Se ha trabajado En Esa lucha Pues Por la seguridad Del Estado Lara Bueno, gracias por la invitación Amiranta Y A mi General de Visión Zamora Santelli Indudablemente El CICPC Ha Pasado a integrar Lo que llaman Este Esta unión Cívico-militar Y esta unión Cívico-policial Como la llamamos nosotros El CICPC Llevar El CICPC Al pueblo Porque el CICPC También es pueblo Y Están las puertas Del CICPC Abiertas Para Todas aquellas Personas Víctimas De cualquier Tipo de delito Hemos pasado A defender La patria A más que todo En el Estado Lara Integrándonos A todos aquellos A todos aquellos A todos aquellos A todos aquellos Operativos A todas aquellas Operaciones De OLP Operaciones De liberación Del pueblo Dictadas por Nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro Moro Y que hemos Venido implementando Desde la SODI Aquí en el Estado Lara Conjuntamente con la Guardia Nacional Bolivariana Y hemos hecho Operaciones Quirúrgicas Y precisas Para darle Respuesta a este pueblo Que De Lara Que bastante Lo reclamaba Bueno, gracias Aquí está La Unión Cívico-Militar Con todos los Organismos De Seguridad Del Estado Seguimos Trabajando Avanzando Aquí Unión Cívico-Militar El pueblo Con nuestras Fuerzas Armadas Nuestros organismos Seguridad Del Estado Para la defensa Integral De la patria Estamos Acechados Actualmente Tenemos amenazas Externas Y amenazas Internas Porque ¿Cómo se concibe Que un venezolano Vaya afuera A desprestigiar Al país A facilitar Una intervención Eso es no Querer a la patria Por eso es que Cuando Nosotros Le decimos A esos Que van afuera A desprestigiar A la patria A facilitar Una intervención Que son Traidores Que son Traidores Vamos a ver Un video De un compañero Colega Diputado Que en los últimos Días Ha viajado Por el mundo Hablar de Venezuela Adelante Video Le solicitamos Como parlamento A la organización De estados americanos Basados en el artículo 3 De la carta Democrática Que define Lo que es la democracia Representativa En el continente Que se active El artículo 20 De la carta Democrática Y el día de hoy El secretario general De la organización De estados americanos Ha presentado Un informe Y ha solicitado Y ha recomendado La activación De la carta Democrática Interamericana Para proteger Al pueblo Venezolano Para lograr Proteger a nuestras Madres A nuestros niños Que no tienen Pañales A las personas Que no consiguen Medicamentos Aquellos enfermos De los hospitales Que no tienen Cura Y aquellas personas Que lamentablemente No están No están Teniendo Justicia En Venezuela Esa es la voz Que alza Hoy la organización De estados americanos Y si quiero Responderles Los traidores A la patria Son los que Le niegan A los venezolanos Los medicamentos Y los alimentos Nosotros somos Defensores De la patria Y estamos Defendiendo Venezuela En el concierto Internacional Y de eso se trata Esta lucha Hermanas y hermanos Este parlamento Se ha levantado Este parlamento Ha levantado Su voz en el mundo Y este parlamento No se sienta más Hasta que logremos Liberar a Venezuela De las cadenas De lo propio De las cadenas De la pobreza De las cadenas De la escasez Este es un venezolano Todas las leyes Tienen el apellido De crisis humanitaria Para facilitar Nosotros no hemos negado En ningún momento Que tenemos dificultades Nuestro presidente Si no No se hubiese activado La agenda económica Bolivariana El decreto De sección Y emergencia económica Reconocemos Que tenemos Los problemas Pero juntos Los venezolanos Y venezolanas Vamos a salir adelante Trabajando para salir De todas estas Dificultades Que tenemos Pero este señor Se lo pasa viajando Por todo el mundo Y esa carta democrática Mira aquí la tengo 132 páginas 132 páginas 132 páginas Y es Una Un informe Un informe Ellos están activando Un artículo El artículo 20 De la carta democrática Y este es un informe Que lo hicieron aquí Lo hicieron aquí Bufetes De abogados Y esto se lo llevó El diputado Allá al magro Y se reunió Con al magro Y con los senadores Y con todos Y esto En resumen En resumen ¿Qué piden? Lo que pide la MUT Aquí en Venezuela Que el referendo Se haga En el 2016 Esa es una de las cosas Que piden aquí ¿Cómo saben ellos? Si Venezuela Y Bolivia Son los únicos Que tienen en la constitución Un referendo A ver Ellos activan Hay un referendo ¿Por qué no lo hacen En Estados Unidos? En otro país Todo eso que quieren Meterse con nosotros Eso no existe En ningún otro país Bolivia Y Venezuela Nada más Lo del referendo Entonces ellos ahora Dicen Ah Que el referendo Se haga En el 2016 La liberación De los presos políticos Eso lo exige Al magro Allá en la OEA Que como dijo Nuestro general Zamora Sin hacer reunión ¿Verdad? Seguro que un Grupito Que recibió A los diputados Se reunieron Para sacar Este informe Ahí vimos A todos los representantes De los integrantes De la OEA El de Dominica Que dijo Que se enteró Por la red De este informe O sea que no participaron No participaron Otra que dice Un llamado Al ejecutivo Y legislativo A resolver Conjuntamente La vulneración De derechos básicos De la población Como acceso A los alimentos Y a los servicios De salud Nosotros sabemos Las dificultades Cuando se llevó El decreto A la asamblea No lo quisieron Aprobar Y ahora van Y hacen un informe De que ellos Están preocupados Por los alimentos Y por las medicinas Y no firmaron El decreto De emergencia económica Y tenemos crisis De alimentos Crisis humanitaria En alimentos Crisis humanitaria En salud Crisis humanitaria En todo Todo es una componente Sin negar Que tenemos dificultades Siempre lo he dicho No negamos Pero se está trabajando El gobierno El gobierno está trabajando Para resolver Todos los problemas Entonces Vamos a Otra de las cosas Seguridad y paz Para los ciudadanos Todo eso Para militares Aquí ¿Qué pidió Uribe? Uribe pidió Que si la fuerza armada El ejército nuestro No intervenía Que se Buscaba un ejército En el exterior Para intervenir A Venezuela Que si no intervenían A favor de la oposición De la Que venía Un ejército Extranjero A proteger A la oposición Eso es de un Venezolano ¿Verdad? Una pregunta Una reflexión Que debemos hacer Todos Por más problemas Que tengamos En el país No podemos Traicionar A la paz Aquí tenemos Que estar preparados Para defender A nuestra patria Aquí no vamos A aceptar Ninguna vota Injerencismo De nadie Que venga Desde afuera Por eso Están Ya las primeras Reuniones del diálogo Donde están interviniendo Unos expresidentes Pero no los expresidentes Estos que Que vienen Confabulados Con la MUT Y que ya han venido A la asamblea nacional Que pidieron La ley de amnistía Que pidieron Un montón De cosas Que tienen que ver Con Lo mismo Como si fueran Parte De la MUT Vinieron los presidentes Expresidente Rodríguez Zapatero El expresidente Torrijo De Panamá Zapatero De España Y de República Dominicana Leónel Fernández Y se hicieron Las primeras reuniones Pero cada vez Que hay un acercamiento Para el diálogo Para hablar Lo que ha pedido Nuestra presidente Le dan la patada A la mesa Pasa algo Aquí no Como lo dije inicialmente Estaban reuniendo Y nos pasó Lo de la El asesinato Vi el asesinato De nuestro general En jefe Feliz Antonio Velázquez Y La carta Democrata Este Almagro Tiene una obsesión Con Venezuela Almagro No va a mandar En Venezuela Que vaya a mandar En su país Y Que es un títere Del imperio Entonces Que vaya por allá Aquí no necesitamos A nadie Que venga a meterse En nuestros asuntos El diálogo Bienvenido Uno Quisiera creer Que si va a haber diálogo Que nos vamos a entender Ojalá Porque los venezolanos Y venezolanas Lo que queremos es paz No queremos violencia No queremos intervencionismo No queremos injerencia O ellos creen Que cuando venga una bomba O que cuando venga cualquier cosa Va a ser puro para los revolucionarios Para los chavistas Aquí vamos a sufrir Todos los venezolanos Y venezolanas Vemos un ejemplo Cercano De los últimos años Siria Libia Que hay allá Destrucción Muerte Y violación De los derechos humanos Eso es lo que vemos En esos países Donde han intervenido Nosotros no queremos eso Para Venezuela Por eso Nosotros tenemos que Seguir luchando Cada día más unidos Cada día Preparándonos más Porque no vamos a permitir Injerencia De ningún tipo También ellos decían Cumplimiento de los preceptos Constitucionales En este informe Nosotros estamos cumpliendo Con nuestra constitución Nuestra constitución Es la madre De todos los derechos Y la defendemos A diario Otra Con formación De un nuevo Tribunal Supremo De justicia Entre el Ejecutivo Y la Asamblea Nacional O sea Hay que hacer Lo que ellos quieran Aquí hay que respetar A todos los poderes Aquí hay que respetar A todos los que se han elegido Y tienen un tiempo Así como Nuestro presidente Fue elegido Por seis años Ustedes se acuerdan Lo que pasó En el 2002 ¿Verdad? 47 horas Duró nuestro comandante Chávez Secuestrado Pero el pueblo Y las fuerzas armadas Unidos Rescatamos A nuestro presidente Y aquí Nosotros vamos a respetar A nuestro presidente Porque él fue elegido Para seis años A cumplir Con La constitución Los derechos humanos Y comisión de la verdad Ellos fueron invitados A la comisión de la verdad Dejaron la silla vacía Ellos han sido invitados El presidente Les ha dado la mano Pero no quieren No quieren participar Porque ellos estaban Era Confabulando Para hacer Este informe De 132 páginas Donde Lo que dice Lo que ellos Hablan Y denuncian Diariamente Allá en la Asamblea Nacional Y todo Crisis humanitaria En el país Facilitar intervención Nosotros no queremos intervención Y por eso hoy Vamos a marchar Contra el injerencismo Vamos a marchar En rechazo Al secretario De la OEA Que tiene una obsesión Con Venezuela Lo decía Nuestra canciller Nuestra valiente Canciller Delci Rodríguez Más del 45% De los Twitter Que ha enviado Al Magro En este año Es contra Venezuela Cómo aparece Nuestro presidente En todas las páginas Principales De los periódicos Del mundo En las editoriales Somos muy importantes Aparecemos En todos lados El injerencismo Por todos lados Y esa es una matriz De opinión Internacional Además de la guerra Económica La guerra psicológica Y la guerra comunicacional Cuarta y quinta generación Pero nosotros Aquí Vamos a resistir Junto a nuestro pueblo Vamos a resistir Todas esas amenazas Descubrirlas a tiempo Y neutralizarlas Por eso debemos estar Ojo Avisor Vamos a un corte Y continuamos Con Ojo Avisor Dentro de un minutico Ojo Avisor En un año de actuación Del secretario general Luis Almagro Yo voy por favor A pedir al equipo de apoyo Se ha dedicado A una campaña De hostigamiento Contra Venezuela A una campaña En connivencia Con factores locales Que piden Que piden La intervención De nuestro país En una clara Posición apátrida Traicionan El proyecto nacional De nuestros libertadores Del libertador Simón Bolívar Traicionan El legado histórico De valentía Del pueblo de Venezuela Que dio su vida Para defender La independencia Y la soberanía De nuestra patria Solamente Ahí está En el año 2016 De la cuenta Twitter Del señor Almagro Solamente 99 tweets Fueron producidos De esos 99 tweets Solamente En el año 2016 62 Se produjeron En el mes De mayo Cuando le entra La desesperación A los factores Imperiales Por cumplir La instrucción Que el día 14 de marzo Del año 2016 Dio al presidente De los Estados Unidos De derrocar Al gobierno Del presidente Maduro De cambiar Al presidente Maduro Que es el presidente Legítimo Y constitucional De esta república Independiente Libre Y soberana El señor Almagro En conclusión Ha dedicado 36.4% De su cuenta En tweet Para atacar A Venezuela ¿Y cuántos estados Hay en la organización De los estados Americanos? Ah pero él Se dedica a hostigar Y agredir Permanentemente A Venezuela Ojo a visor Ojo a visor Con la diputada Carmen Meléndez Con la ciencia socialista Amor y pueblo